Y el ministro de defensa Rubén Darío Paulino Sem, la comandancia general del ejército de la República Dominicana y el Ministerio de Obras Públicas en apoyo al Ministerio de Salud realizaron un amplio operativo médico y de fumigación en el municipio de Jimení, donde más de mil quinientas personas fueron beneficiadas con medicamentos, prótesis, entre otros. David Pérez con los detalles. El ministro de defensa fue recibido por el diputado Pablo Remigio Santana Díaz, así como el alcalde de esa localidad Ramón Novas. Altos mandos militares en la fortaleza del rodeo de este municipio fronterizo. Importante operativo que está organizando el ejército dominicano. Entonces, siempre será bienvenido porque en esta zona del país hay un cúmulo de necesidades que necesitan irsele dando salida de manera paulatina. Y la salud sobre todo es uno de los problemas más neurálgicos de la zona de nosotros por aquí. Y esto, aunque no resuelva de manera total, el problema va paliando la demanda de salud. El operativo médico que fue realizado por el Ministerio de Defensa conjuntamente con la Comandancia General del Ejército de la República Dominicana, en apoyo al Ministerio de Salud Pública, donde cientos de municipios de los barrios necesitados asistieron para recibir atenciones médicas, prótesis dentales gratuita, odontología, pediatría, ginecología obstetricia, entre otros servicios de salud. En el marco de este amplio operativo también se fumigaron todos los barrios para prever la enfermedad del dengue. Iniciativa que fue recibida con mucha alegría y agradecimiento por parte de los jimanicenses. Esto está muy bueno porque viene desde por allá bien lejos y nos trae ese operativo para acá para jimanicenses. La idea que en verdad que pusieron en este operativo fue excelente porque de verdad hay muchos niños enfermos aquí. Sí, muy bien. Ahí me recetaron vitamina, me recetaron del estómago, me recetaron del trole en el cuerpo. Bien, nosotros le agradecemos, en verdad, al Ministerio de Defensa, al gobierno, por estos operativos. Cuando llegan a estos operativos aquí en la frontera, uno se siente bien porque van apareando la situación de las enfermedades. En Jimadí, provincia independencia, zona fronteriza, David Pérez, CDN.